Veo que se baja el señor grande y dije no, no hay nada, como el vidrio era polarizado no se veía nada. En cuanto veo que está la criatura con uno de los ladrones, ahí me opuse. Me opuse a querer pelear con uno de los vagos de la puerta de este lado y también saltó Alfredo del pisero allá y cuando veo que están contra... Se me meten adentro, se me mete el chorro adentro del vehículo y arrancó. No le dio tiempo ni para nada, el hombre decía déjame bajar a mi nieta, déjame bajar a mi nieta. ¿Y la chiquita pobre, imaginemos? Tenía cinco añitos, quedó traumada, no, no, cuando yo escuché el llanto, ahí fue que reaccioné porque yo tengo mi hija también y me puse a pensar como papá o como abuelo, ¿no? Y dije no, yo a mí me habían podido tirar un tiro fácilmente, a mí y al otro muchacho. Pero tuve esa decisión de enfrentarlo, le quise tirar un piñazo, le tiré un piñazo al vidrio y a lo que le tiré un piñazo al vidrio, se dieron, empecé a los gritos, yo empecé a gritar. Grité pero profundamente que alerté a todo y ahí no le diste un poco nada, arrancó, no le importó la criatura, el hombre cayó al piso de barriga y a la nena quedó con los pies en el aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!